Muy buenas tardes. Todo por la audiencia. Salvo cambios de última hora, esta noche podrán ver ustedes en el sábado de luz nuevamente Alonso Caparrós. Segunda parte de una entrevista que ya tuvo su polémica. Y ustedes recuerden el sábado pasado la que se montó con Andrés Caparrós, con esas acusaciones del padre al hijo llamándole drogadicto y del hijo al padre llamándole maltratador. Es decir, Telecinco, Jorge Javier Vázquez, Paolo Basile se echan en mano del morbo. De un morbo rentable en términos de audímetro. Y en términos, claro, evidentemente, si es audímetro, también de publicidad. Y anunciantes. Una pena, lo digo en este caso por el señor Alonso Caparrós, que sea capaz de prestarse a este espectáculo. Pero claro, como se suele decir, cuando uno ha tomado o ha consumido ciertos productos o ciertas sustancias, pues al final, por mucha recuperación, por mucha meditación y por mucho desencanche, esto tiene efectos secundarios. Y Alonso Caparrós sigue sin ver la realidad. Pero mientras, él va a ofrecer espectáculo y a ofrecerle pingües beneficios a Telecinco y al sábado deluxe. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz sábado.